Hoy, yo no quiero ni pensar Hoy solo quiero sentir Que no existe nada más que ahora Y ya, siento que empieza a pegar Todo lo que me tomé Y él la dijo, se siente calor Y, ay, desde que yo la miré Me devolvió la mirada Yo sabía que había algo más, mi amor Y no, no lo va a dejar pasar Esta noche quiero todo Me la acerco y le digo que, oh, like Cuando se acabe la noche Yo sé que acabas conmigo Y por favor, entiéndeme Yo tengo el corazón partido Y no quiero na' saber de amor Quiero comer tu cuerpo lento Lamiéndote todo el sudor Sin mezclar los sentimientos Yo solo mezclo sustancias Con este vaso de alcohol Pa' no pensar en más nada Aunque sé que Eso no me ayuda a deshacerme del vacío Que yo cargo dentro si sigo la fiesta Así Y por favor, entiéndeme Mi pasado es complicado Y ahora ya no confío más Vivo más de complicado Hoy yo no quiero ni pensar Hoy solo quiero sentir Que no existe nada más que ahora Y ya siento que empieza a pegar Todo lo que me tomé Y en la disco se siente el calor Y, ay, desde que yo la miré Me devolvió la mirada Ya sabía que había algo más, mi amor Y no, no lo va a dejar pasar Esta noche quiero tú Me lo acerco y le digo, oché, oh-ya Y, ay, ay, odio Ya te la, por lo que me soñé, me, 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 te cañó ahí